... Me van a permitir que mis primeras palabras sean de gratitud a la Cámara de Comercio de Linares, a quien quiero felicitar públicamente por lo que significa la labor que viene desarrollando desde 1910. Estamos hablando, por lo tanto, de una Cámara que hace ya nada más y nada menos que 106 años lleva al servicio del conjunto de la sociedad linarense. Y es esta entidad cameral, esa Corporación de Derecho Público, que además actúa como intermediaria en lo que representa fundamentalmente la línea colaborativa, tanto con emprendedores, con empresarios, como también con lo que, sin lugar a dudas, es extraordinariamente importante. Es tres chopínculos con las distintas Administraciones Públicas local, provincial, autonómica y central, en este caso, la Administración General del Estado. Por eso, quiero felicitar públicamente a la Cámara por esa labor, por el desarrollo de lo que significa la apuesta por la innovación de la base tecnológica y, al mismo tiempo, por esos viveros de empresas que llevan a cabo el desarrollo en muchos lugares de la ciudad de Linares, así como también en el campo científico-tecnológico de la mano de la propia Universidad de Jaén, que, sin lugar a dudas, representa un orgullo también para la sociedad jiennense. Después de los años duros de la crisis económica de años 12 y 13, con una grave recesión económica en la nación española, pusimos en marcha una rebaja de impuestos que estableció su periodo de aplicación desde el 1 de julio del año 15 hasta el desarrollo, concretamente, del año 16. Y, en ese sentido, he de decirle que, como consecuencia de la puesta en marcha de esta reforma estructural del IRPF, nos encontramos que en la comunidad autónoma de Andalucía tributaron 3.253.628 andaluces de los 19.606.224 españoles y que representó un ahorro para los andaluces en el conjunto de la comunidad autónoma de Andalucía de 1.055 millones de euros. En el caso de la provincia de Jaén, esa rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas determinó que 288.717 contribuyentes vieran un ahorro vinculado al impuesto sobre la renta, es decir, dinero que dejamos por la rebaja del IRPF en el bolsillo de los jiennenses en la cifra de 69,7 millones de euros. Cerca de 70 millones de euros, cerca de 12.000 millones de pesetas que el Gobierno de España, del presidente Rajoy, rebajó los impuestos, el IRPF a los jiennenses en el ámbito de la provincia jiennense. Por lo tanto, hemos querido poner en valor que, si bien es cierto que durante los años 12, 13 y 14 pedimos un esfuerzo a la sociedad española, andaluza y jiennense, en el momento en el que España empezó a crecer económicamente, en el momento en el que España empezó a generar empleo, hemos querido devolver, y lo hemos hecho mediante la rebaja del IRPF en los años 15 y 16, el esfuerzo que pedimos a la sociedad jiennense rebajándole los impuestos, en concreto el impuesto sobre la renta de las personas físicas que en la provincia de Jaén ha determinado un ahorro, dinero, que hemos dejado en el bolsillo de los jiennenses de cerca de 70 millones de euros. Y termino esta comparecencia informativa para ponerme a su disposición como la empecé, agradeciendo la gentil y amable invitación que la Cámara de Comercio de Linares me ha hecho y agradeciéndole el trato que me han dispensado en la tarde de hoy, donde he de decir que hemos tenido un diálogo fructífero, enriquecedor, constructivo… Gracias por ver el video.